Con la presencia del presidente Humala, quiero agradecer al gobierno cubano su protagonismo y sus contribuciones, porque para España aquello era muy importante, como todos saben. De aquella cita salimos con el propósito de lograr para la comunidad iberoamericana una presencia más decisiva en el ámbito internacional en unos tiempos tan cambiantes y tan exigentes como los que vivimos.